bueno señores noticia de último minuto vayan preparándose porque las informaciones del día de hoy te van a dejar con la boca abierta ya si es verdad que se jodieron lo que se fueron por la vuelta por méxico ay 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 biden firma orden ejecutiva que limita las solicitudes de asilo en la frontera antes de empezar con todas las informaciones acerca de estas y otras noticias quiero pedirte que te suscribas al canal y que active la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis vídeos y seas tú uno de los primero en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo el presidente de los estados unidos john biden firmó este martes una orden ejecutiva que restringirá de manera drástica las solicitudes de asilo en la frontera con méxico en lo que supone una de sus medidas de migratoria más dura y que llega en plena campaña para las elecciones generales de noviembre esa orden permitirá a las autoridades estadounidenses deportar a quienes no cumplan unos estrictos estándares de asilo cuando se supere la cifra de 2.500 detenciones diarias en la frontera durante un promedio de 7 días detallaron a la prensa altos funcionarios estadounidenses bueno señores a continuación venimos con unas informaciones bastante importante para el pueblo dominicano así que no se vayan pero antes de le vamos a mostrar un vídeo de un joven el cual explica brevemente y claro la orden que acaba de firmar el presidente de los estados unidos así que presten atención porque luego de ese vídeo le daré unas informaciones al pueblo dominicano el día de hoy el presidente joe biden de eeuu ha firmado una orden ejecutiva que limita el derecho de solicitar asilo político en eeuu entonces voy a intentar explicar esta orden ejecutiva en términos simplificados para que muchos de ustedes se puedan informar y tomar decisiones adecuadas para ustedes y su familia primero esta orden ejecutiva esta ley sólo aplica cuando el promedio de personas que cruzan ilegalmente por semana supera las 2.500 personas al aplicarse esta ley que quiere decir eso quiere decir que la persona que cruce ilegalmente y se entregue a las autoridades de eeuu o sea capturada por las autoridades de eeuu no tendrán la posibilidad de solicitar asilo político no tendrán la oportunidad de tener su entrevista de miedo creíble simplemente serán deportados removidos a sus países respectivos oa méxico méxico ahora tiene un acuerdo con eeuu donde recibirán personas deportadas de eeuu también es importante saber que la persona que cruce ilegalmente y sea capturada o se entregue cuando esta ley está en efecto tendrá un castigo de cinco años quiere decir que se intenta cruzar otra vez ilegalmente en durante este castigo de cinco años posiblemente tendrá cargos criminales y también otro punto muy importante es que si eres venezolano haitiano cubano o nicaragüense anteriormente no te podían deportar a tus países por cuestiones políticos pero ahora méxico pues ha colaborado con eeuu y te va a recibir en méxico no siempre las autoridades mexicanas son las más confiables en podría ser que esta no sea una circunstancia ideal para esas personas de esas nacionalidades así que esta orden ejecutiva pues es nuevo posiblemente habrán algunos cambios en estos días pero es importante que estén informados antes de tomar sus decisiones tengan mucho cuidado antes de tomar el viaje hacia eeuu e intentar de cruzar ilegalmente porque te puede perjudicar de muchas muchas formas así que en cualquier pregunta aquí estoy bueno señores y en otras noticias no se vayan porque ahora sí es verdad que esto se puso color de hormiga diario libre acusa señores a la antigua orden de terrorismo escuchen y preten atención pero eso no se queda ahí no 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 porque ahora la antigua orden dominicana el cual es un grupo de personas que defiende la patria defiende a los dominicanos han convocado una protesta señores en ese medio de comunicación van allá donde se encuentra ese medio de comunicación y van a hacer una protesta no se vayan porque aquí le van a enviar un mensaje al pueblo dominicano y van a decir la hora el lugar y donde se van a reunir señores para hacer esa protesta así que no se vaya sin compartir esta información y sin escucharla y el que pueda ir a esa protesta que vaya su opinión ahí debajo en la caja de los comentarios porque recuerda que tu opinión también cuenta encuentran presionando al gobierno para que el gobierno a ver si el gobierno logra callarnos a nosotros todavía nosotros estamos esperando que se atreva alguien a callarnos a nosotros porque se intentan callarnos a nosotros están callando al pueblo dominicano nosotros somos el pueblo se supone que ellos son la prensa y ellos son lo que tienen que estar del lado del pueblo pero como todos estos años han estado distorsionando las noticias y distorsionando todo lo que favorece al pueblo ahora están ellos en metido en un papel de pánico que no quieren que le hagan una protesta pero mucho ha durado para hacerse le protesta a ellos porque ellos son los primeros que tienen el pueblo que está durmiendo desinformándolo totalmente distorsionando distorsionando todas las informaciones y poniendo un pueblo como está en su mayoría dormido ahora mismo con todos los problemas que está pasando en república dominicana miren esa modalidad y que de atracar los bancos pero pero señores cuando se ha visto eso en nuestro país y hasta dónde vamos a llegar hacia eso que no han llevado los políticos de nuestro país hacia eso porque nos llevó leonel danilo y ahora luis sabina de las tipos también señores señores que no se han dado cuenta que ahora mismo todo ese beneficio para ellos era como tienen a punta cana punta cana ya m2 y que tienen allá en igual y en punta cana tienen medio de ti metido ya todo para lo último que hicieron poner que una bandera en un negocio afuera eso sí que ya tú sabes no hay lo más buenas noches fue un negocio fue una embajada haitiana que puso la bandera haitiana pero por suerte ellos mismos la bajaron lo que pasa es señores que ahora mismo ellos saben que son mayoría en esos barrios e incluso ellos están llamando amenazante ellos están diciendo vengan a igual si ustedes tienen pantalones vengan a igual lo que se llaman patriota vengan a igual para que sepan lo que es darle a quien venga en contra de ellos o sea ellos no se están retando y miren le voy a decir algo si esa marcha que ese grupo de brutos eso es falso eso es para distorsionar la tuya yo estaba pensando en eso mira fíjate algo que nosotros íbamos para el congreso y ellos salieron que había una marcha haitiana en la 27 febrero y en la plaza de la bandera de que iban los haitianos a enfrentar los dominicanos cuando estábamos allá pero no lo que pasa es que quieren desviar la atención siempre porque lo que pasa es si si no entretenemos la falsa convocatoria fíjate quien convoca sin un punto de encuentro no no puede la romana giganteca y también y santo domingo no hay forma entonces lo que pasa es que un cuenta los haitianos no están convocando a los públicos porque porque si convocan a los públicos los primeros que estamos ahí somos nosotros de impedir esa aberración que ellos quieren hacer nuestro país que ellos lo están haciendo de una manera entre ellos comunicándose y mandando invitaciones supuestamente que ahí es donde yo yo tengo el vídeo y ellos lo dijeron entonces en público con su segunda intención para que la gente empiece a hablar del tema lo que yo no acepto es que sea en la plaza de la bandera porque ya eso es es que eso es falso los haitianos no están convocando a ningún lado eso nosotros no eso es mentira pero me lo dijo un haitiano algo le va a crear haitianos no se lleven de lo que dicen es que ni versando ganar esos haitianos señores pues mira que hay un grupo que lo están esperando allá en la plaza de la bandera primero dijeron que iban a convocar lo primero que hicieron dijeron que iban a convocar para lo primero que ellos dijeron era que iban a convocar para santo domingo luego dicen que para la bandera ahora es para la romana o parigüey señores no caigan en gancho no podemos dejar que nos debían de nuestro norte el objetivo desviar la fecha desviar la tensión claro voy a crear la actividad y lo haitiano hace una marcha en cualquier parte del país se armó un lío en el país entero es que ellos son lo que me no les conviene que yo haga una convocatoria que eso no va a pasar ninguna autoridad de este país va a permitir una marcha y tiene ningún lado porque es el inicio impedido en este país lo primero que están presentes son la autoridad y no permitir la marcha a ellos es que ese sería el inicio las autoridades son los primeros que nos apoyan ellos no pueden declarar abiertamente que están con nosotros pero las autoridades son los primeros que nos apoyen señores los patriotas son los mismos militares eso es lo primero lo que pasa que yo por eso siempre le hago el llamado la gente siempre quiere insultar los militares se sabe que hay militares que son corruptos como hay en toda la institución pero también hay militares patriotas porque le hago el llamado porque la gran mayoría que se meten a militar en nuestro país no lo hacen porque vamos a tener un buen beneficio que le van a pagar sino que la gran mayoría le duele su país y quieren defender su patria de qué manera integrándose las fuerzas armadas a la policía a la fuerza aérea la marina de simple señores no hay que aunque sea corruptos a la final son dominicanos y cuando se arma el títico eso eso independientemente de eso yo tengo un ejemplo para no estar lejos permiso como le voy a poner un ejemplo por este lejos señores recuérdense que fue tamaño que armó el pueblo señores recuérdense que tamaño era militar tamaño fue el primero que saltó al antes y almohada como como cuando cuando estalló cuando estalló la revolución del 65 los militares del bando de tamaño salieron a la calle pero qué pasa si el pueblo no salía le van a linchar porque no iban a tener la fuerza suficiente y es por eso que nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo porque si nosotros no reconquistamos al pueblo olvídense que aquí se perdió todo entonces nosotros vemos siempre personas dividiendo solamente hay un camino solamente hay una causa y es ésta ángel lo que pula vamos a hablar y señores vamos a hablar por todo lo para que vayamos pasando porque muchísimas personas más que quieren subir no pueden porque tienen los espacios está todos llevamos de los cuatro unidades adelante con quien de quien comienza yo yo de embarque ya yo me bajo bueno yo voy a hacer para que suba otro por favor voy a hacer breve para que suba otro por favor yo lo que le digo por este medio a todos a todos los compatriotas que convoquemos a todos los que nos rodean para el próximo 9 si dios lo permite y estemos firmes señores y atentos siempre que todo 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 lo bueno de polaca por una sola causa así que ya ustedes saben para que suban el edema de pase a los demás como he dicho algo ya para que hay mucho compatriota que quieren decir algo también nada yo está con nosotros adelante ok yo también y me bajo lo único que yo quiero decirles reiterarle la misma fecha hasta el enemigo suyo llévelo a esa causa es una causa señores no es una dominica mira entre dominicano no puede haber enemigos es una locura no no es una manera de decir que aunque no si tú no quiere ir llévate aunque sea el pejo pero lleva a alguien no vaya solo y acuérdense señores nosotros debemos de ser nuestros propios guardianes en los barrios en el colmado a donde quieres justo que ustedes creen que una persona que tenga un colmadito y los clientes que tengan sean de ello y tengan miedo ahora mismo que lo que quiera sea cerrar el único sustento que tiene miedo ustedes se creen que nosotros podemos seguir viviendo con este miedo vamos a ser guardianes nosotros mismos vamos a enfrentar las escuelas los hospitales lo que sea vamos en de tres en cuatro pero vamos porque es el país señores no es una organización es el país completo vamos a ver de qué manera nosotros no lo envalentamos caríjole somos dominicanos debe de dolernos lo que no le pase al mal que está al lado señores ya está bueno de creerse que son buenos que hay que tratar no 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 ya somos nosotros o no somos nosotros es el país entonces vamos todo a la marcha y el que no pueda ir a la marcha por lo menos mande un vídeo de las cosas que están ocurriendo en su barrio para que alguien vaya y alerte y vaya alguien y ayude que así es que se están haciendo la cosa voy a dejar una pregunta en el aire que no le parece a ustedes demasiado extraño que hay un silencio misterioso y fúnebre en el palacio de cuanto no yo siempre habito silencio entre los políticos porque ellos solamente se responden entre ellos pero es más orgullo para el pueblo siempre ha sido lo mismo el pueblo no tiene quien lo defiende es por eso que nosotros le estamos dando la oportunidad a todo el mundo de que no espere que venga nadie a defenderlo vamos a defendernos entre todos que si nos unimos todos haremos temblar a los poderosos muchas gracias vamos ahora con tony valentina maya y leizan adelante líder el banco que robaron en santiago de que no son haitianos que ahora que cambiaron la los personajes y que no hagas a los haitianos porque el problema es que ya ya eso no no hay que discutir lo es es también que son haitianos y se difundieron aunque ellos quieran limpiar ahora ya es muy tarde entonces ahora lo que falta es saber lo que atracaron el banco popular quiénes son cuando sepamos quiénes son ahí seguimos entonces ok gracias líder que cuando viene a ver son haitianos porque que lo que está pasando en otro país o no se ha visto hola buenas noches ángelo cómo estás aquí mi amor aquí en la lucha en la lucha líder este nada quería darte mi apoyo yo entiendo que la protesta es este juez el 9 9 de junio y yo invito a todos los dominicanos dominicanos que vayan ese día este domingo a apoyar no a no antigua orden no a ángelo sino a la patria para que estas estas personas estos redactores de supuestamente lo que son este propensos de la libertad que es como la prensa que está dispuesta que está supuesta estar ahí para informar al pueblo de lo que le pasa el gobierno y no lo está haciendo y yo le hago un llamado a todos los dominicanos que este domingo vayan no en apoyo a ángelo ni a nosotros sino a la defensa de esa libertad que tenemos los dominicanos de exigir a la prensa una prensa justa y una prensa honesta y una prensa e informativa que le dé al pueblo la información correcta y no lo estamos no estamos siendo este líderes de eso la prensa está mintiendo al pueblo dominicano así como está contra a contra ti con ese ataque que tienen hacia ti que es hacia todo el pueblo dominicano a yo siento que cada vez que toda toda la prensa o un periódico habla sobre ti o tu organización o nuestra organización es un ataque hacia mí es un ataque hacia mi derecho civil un ataque hacia mi derecho de expresarme porque porque nosotros estamos aquí para defender nuestra patria antigua orden dominicana yo la veo como una organización que habla por mí que habla por la defensa de mi país y la defensa de nuestro patriotismo y cada vez que quieren callarte a ti es como callarme a mí entonces yo le hago un llamado a todos los dominicanos que se unan a ti que se unan a nosotros por la defensa de nuestro país por la defensa de la libertad por la defensa de la libertad de expresión que es nosotros nosotros tenemos el derecho de exigir un gobierno honesto un gobierno limpio un gobierno que trabaja para el pueblo dominicano no para los intereses creados no para los empresarios solamente nosotros vamos a obtener el país que nosotros queremos con una revolución y nosotros somos lo que vamos a hacer la revolución para construir la patria que igual te sueño así mismo así mismo y a tú haciendo ese llamado les recuerdo a todos que como te digo que unirse para formar otra organización otro movimiento es traicionar traicionar la paz y que no sólo eso es que incluso otra vez a perder tiempo organizando y a volver con lo mismo cuando el peligro prácticamente se encuentra a la vuelta de la esquina ya no hay momento de discutir entre nosotros los dominicanos solamente de unirnos para poder salvar nuestro país es de la única manera que seguiremos siendo dominicanos en tierra dominicana